Bienvenidos a la sesión de Química Fundamental de Virtual Edu 158. Vamos aquí a ver una valoración de vinagre. El vinagre tiene un compuesto que es ácido acético, es lo que vamos a valorar. Un ácido se valora por neutralización con una base. Necesitamos un indicador que me diga cuándo pasa de ácido a base, cuando las dos concentraciones son iguales, equivalentes, y entonces sabré, como conozco el agente que añado, sabré la misma cantidad de la que hay, que es el desconocido. En este caso se valoran 5 mililitros de vinagre. Tenemos aquí 5 mililitros de vinagre. El vinagre, uno de los compuestos, el que valoramos es el ácido acético, con 38 mililitros. Tenemos una bureta, y vamos añadiendo hidróxido sódico, pero uno molar, hasta que esto, que tiene un indicador, cambie de color en el punto de equilibrio, donde hay tanto equivalente de ácido como de base. Y hemos gastado 38 mililitros de enAOH. En AOH, 0,1 molar. Podemos calcular cuántos moles hay. El número de moles es molaridad por volumen. Molaridad 0,1. Volumen que hemos consumido es 30 mililitros. 0,03 litros. 0,1. Por coma, 0,3 me da 0,03. No, 0,3. Por coma, 1 me da 0,03. 0,003. Estos son los moles que hay de enAOH. Entonces necesitamos primero usar la reacción para ver cuánto se hace falta de uno y otro. Vinagre o ácido acíntico es ácido acíntico, CH3COOH, más NaOH, hidróxido sódico, formará el hidrógeno con el OH del agua y los otros dos formarán la sal. El ión acetato con el sodio, acetato de sodio. Aquí, como esto da un hidrógeno y esto da un NOH, la equivalencia es 1,1. Necesito tantos moles de hidróxido sódico como de ácido acíntico. Si he gastado 0,03 moles de NaOH, quiere decir que hay 0,003 moles también de ácido acíntico. Ácido acíntico, podemos abreviarlo, sí. Ácido acíntico. ¿Cuál será, me pregunta, la concentración molar del... No, del vinagre, me dije, el porcentaje que tengo que calcular. Aquí tengo los moles en 5 mililitros. Entonces, vamos a calcular. Tenemos aquí la reacción, hemos hecho que ácido acíntico más NaOH da acetato de sodio más agua. Y de aquí tengo las concentraciones, son 0,003. 0,003 de NIA de ácido acíntico. Estos son los moles que tengo de este, los moles que tengo de este, y al reaccionar no quedará ni nada de esto, y se me habrá formado el agua. Tengo que pasar estos 0,003 moles a porcentaje. Porcentaje es peso, masa en gramos, masa de ácido acíntico, partido por la masa en gramos de disolución. Gramos de ácido acético, que hay en 100 gramos de disolución, porcentaje. Masa de soluto, partido por 100 gramos de disolución. La densidad eliminada de 1,01 me llegará a 2 mililitros. Me he equivocado, aquí pone 38 mililitros, y aquí he puesto 38, aquí he multiplicado por 0,03, es 0,038, 0,038, 0,038 de ácido acíntico. Esto es aquí el 8 y el 8. 38 mililitros por 0,1, 0,038. Vamos a calcular entonces, yo tengo 38 mililitros que he gastado de NaOH en 0,1 molar. Esto, los mililitros, yo sé que tengo un 0,1 mol, la concentración en 1.000 mililitros. Ahora estoy poniendo este dato de aquí. Pasando los mililitros de NaOH a moles de NaOH, que ya lo hemos calculado aquí antes. Otro factor de conversión. Yo sé que la reacción es un mol de ácido acético por cada mol de NaOH. O sea, la equivalencia es 1 a 1, no haría falta multiplicar por nada. Y luego, tengo en gramos, el 60 gramos de ácido acético, pesa, es un mol de ácido acético. Podemos calcular el peso del ácido acético, TH3, COOH. Tengo dos carbonos, 12 por 2, más oxígeno, 16 por 2, más 4. Esto me da 60 gramos. Ahora ya tengo mililitros con mililitros, moles de NaOH con moles de NaOH, moles de acético con moles de acético, y paso los mililitros de NaOH a gramos de ácido acético. Me da 0,228 gramos de ácido acético. Entonces, ahora me falta el porcentaje. Más en gramos de soluto por 100 gramos de disolución. Yo tengo aquí 0,228 gramos de ácido acético. Y sé que un mililitro de disolución, la densidad del vinagre, un mililitro de solución contiene 1,01 gramos. Y estos gramos son de disolución. Ahora tengo gramos de ácido acético, más absoluto en gramos, por gramos de disolución. Y esto tenía que multiplicarlo por 100, porque es un porcentaje. Entonces, gramos de acético por gramos de disolución por 100 era el porcentaje. Y esto me da... Pero aquí tengo 0,28 gramos de ácido acético en 5 mililitros. Como en 1 mililitro hay 0,01 gramos de disolución, ahora aquí sí que me caería mililitros con mililitros gramos de ácido acético por gramos de disolución, por el 100%. Y esto me da que este vinagre tiene un 4,5% de ácido acético. Quiere decir que de 100 gramos de vinagre hay 4,5 gramos de ácido acético. Reacción química, precipitación. La reacción química de precipitación, que es formar un compuesto insoluble a partir de dos sustancias solubles, puede servir para detección, detectar, por ejemplo, que había cloro, cloruro en el agua, añadíamos nitrato de plata y se formaba cloruro de plata, y es una manera de detectar que aquí hay plata, se forma un precipitado blanco de cloruro de plata. También sirve la reacción de precipitación para eliminar una sustancia que no nos interesa. Vamos a quitar esta sustancia, pues la precipito, luego filtro y desaparece. El ditionito de sodio, que es el tiosulfato, S2O4, 2-, tiosulfato. Agente reductor. El medio básico reduce al ión cromato, C4O4, 2-, a hidróxido de cromo, CROH3 sólido, verde y grisácido. Este precipitado, luego lo podemos filtrar y eliminar. Entonces, el ión cromato, que tenemos la disolución, lo quiero eliminar, formo un compuesto insoluble, lo filtro y ya desaparece. Entonces tenemos aquí la reacción del tiosulfato de sodio, el ión cromato y el medio básico. Medio básico, alguien proporciona hidróxidos. Y forma el sulfato, sulfito, esto es CO3, es sulfito, y el hidróxido de cromo 3, que vemos aquí que... Entonces vamos a ver la reacción, el cromato 4 por 2, 8, 2, 8-. El cromato tiene que ser 6+, porque 6+, y 8- da que toda la molécula tiene valencia 2-. El cromato es 6+, y aquí el cromato, en cambio, vemos que el hidróxido es menos 1, pasa aquí, y esto es cromo 3+. El cromo 6 a 3 se ha reducido. De 6 ha pasado a 3, se ha reducido. Entonces, alguien se habrá oxidado. Aquí el azufre, ¿qué valencia tiene el azufre? 4 por 2, 8-. 2 por 1, 2 más. Este tiene que ser 8 y 2, 6 más. 6 más, como hay dos azufres, cada uno propiamente es 3 más. El azufre aquí es 3 más. Y en el sulfito, 3 por 2 es 6 menos, para que me quede 2 menos, tiene que ser 4 más. Aquí el tiosulfato es 3 y aquí pasa 4. Se oxida de 3 a 4, sube de 3 a 4. Oxidación. Uno se ha oxidado, el tiosulfito, y ha reducido al cromato. Al reducir al cromato, deberá entre 6 a 3, y luego habría que ajustar las cargas y los átomos, se forma un precipitado que luego lo filtro y quito él. Elimino el cromato de la disolución. Tenemos aquí la reacción, el tiosulfato, y me pregunta si tenemos 100 metros de agua residuales, el cromato contamina las aguas y queremos eliminarlo. ¿Cómo eliminamos? Formando un precipitado de dióxido crómico y filtrándolo. ¿De qué masa el tiosulfato necesito para eliminar el cromato? Tengo que saber cuánto cromato tengo aquí. Tengo aquí el cromato, tengo aquí 100 litros de agua residuales con una concentración 0,0148 molar. 0,0148 molar. ¿Cuántos moles tengo aquí? Pues 0,0148 moles por litro. Como tengo 100 litros, pues multiplico por 100, corro a cómodos lugares y me queda que tengo 1,48 moles de cromato. La reacción es la primera que tendríamos que ajustarla para saber cuántos moles de tiosulfato o de tionito de sodio hacen falta para cada uno de cromato. Entonces volvemos aquí a ver la equivalencia que teníamos y tenemos que el azufre es 3 más y pasa a azufre 4 más. Es decir, que pierde un electrón. Y el cromato es 6. Pasa a cromato 3. Necesita 3 electrones. Entonces, si este equilibrio era 1 y se necesita 3, necesito 3 sulfatos por cada cromo. La equivalencia es 3 de azufre por cada uno de cromo. Como aquí el tiosulfato viene de 2 en 2, vamos a multiplicar por 2, me dará 2 de tiosulfato y hará 2 de cromato. 2 de tiosulfato... No, sí, perdón, 3 de azufre, 3 de azufre, 1 de cromo. Multiplico entonces... No, 3 de azufre. Como ya viene de 2 y con 2, 3 de este de aquí me dará 3 electrones. Cada uno un electrón. Como hay 2... Vamos a hacerlo mejor. Pero podemos poner aquí que si tengo aquí 2... 2... 2... Ese 3 más, que es lo que tengo, me dará 2 electrones. Y este en cambio necesita 3. Entonces, para que esto esté en equilibrio tengo que multiplicar este que viene por los electrones del otro, el azufre tengo que multiplicar por 3 y el cromato por 2. Entonces, aquí me quedará 3. Necesito 3 de este por 2 del cromato. Vamos a comprobarlo aquí. Aquí el azufre, 3S2. Cada S2 pierde un electrón. Pues me quedan 3 por 1. Cada S2 un electrón, son 6 electrones. Y el cromato, cada uno gana 3. Necesita. Ya no pierde. Entonces aquí, 2 de cromo por 3 electrones, da 6 electrones. Está balanceado. Los 6 electrones, si pierde uno, lo gana otro. La equivalencia es 3 a 2. Por lo tal, aquí podríamos acabar de ajustar el resto. Aquí tengo 6 azufres. Aquí tendré 6 sulfitos. Este es sulfito. 3 por 2, 4. 6 menos. Y este es el azufre que tiene esos 4 más. Sulfito. Y entonces, ya tenemos 1,48 moles de cromato. ¿Cuántos necesito? Pues venga, los 1,48 moles de cromato por la equivalencia es 2 moles de cromato por cada 3 de triosulfato. Entonces esto me queda 1 por 3 medios y me queda vamos a multiplicar 1,48 por 3 igual entre 2. Esto me da 1,48 por 3 1,48 por 3 por 3 y por 3 Vaya, esto falla. Me da 2,22 cuando tengo 8 aparte y esto da 2,22. Vamos a poner aquí los moles de cada 1. Aquí tengo de este 1,48 aquí tengo bueno, la historia es 3,2 y aquí tengo 1,48 de aquí hemos hecho 2,22 un poco más una tercera parte más de aquí cuando se formará pues 3,2,22 esto es el doble serán 4,44 y el cromato aquí si hay 2 CRs aquí tendré también 2 cromatos 2 de cromo si aquí hay 2 y aquí hay 2 serán los mismos moles 1,48 estará 1,48 estos son los moles de sustancia que se necesitan lo único que me preguntaba es cuánto mi tionato de sodio necesito gramos esto es un entonces tengo que multiplicar por el peso molecular moles por peso molecular me da 2 gramos 174 gramos el mol multiplico 22 por 174 me da 387 gramos que esta es la cantidad de tiosulfato o tionato de sodio que he de añadir a estas aguas para eliminar el cromato 160 pH de una disolución de hidróxido de bario es octahidratado hidróxido de bario la molécula tiene 8 de aguas dice si la masa es 1,15 gramos de esta sustancia en 275 mililitros de disolución añado esto en 275 mililitros de agua y me pide cuál es el pH peso molecular del hidróxido de bario el hidróxido de bario pesa 171 y 8 de agua pesa 144 8 por 18 total 315 gramos yo sé que en esta sustancia cada 315 gramos tengo un mol pero un mol es de todo esto si quiero solo hidróxido de bario tengo que tengo 1,15 gramos entonces yo tengo 1,15 gramos de hidróxido de bario no de va OH2 hectah octahidratado de esto voy a pasar cuántos gramos no necesito de todas las sustancias sino solo de hidróxido de bario pues sé que de cada 315 gramos de todo los que son de hidróxido de bario son 171 ya pasaré de aquí a lo que es solo hidróxido de bario y esto me da 0,6243 gramos de hidróxido de bario ahora que tengo los gramos los paso a moles para pasar a moles divido entre el peso molecular que es 171 que está aquí 171 y me da 3,65 por 10 a la menos 3 moles ya tengo los moles de hidróxido de bario ¿cuál es el pH? hidróxido de bario es una base fuerte está totalmente disociado en agua tenemos que el hidróxido de bario en agua se descompone en hion bario 2 más más 2 OH- totalmente disociado entonces estos moles que hay iniciales aquí 3,65 por 10 al menos 3 inicial al final no queda nada y está todo disociado cada bario da un bario y cada OH da dos OH entonces la concentración de bario será o los moles estos son los moles no concentración concentración es moles partir por volumen aquí no tengo volumen solo son los moles que hay entonces tengo 3,65 por 10 al menos 3 moles de bario 2 más y cuántos moles de OH2 más pues el doble cada una da 2 OH 3,65 por 10 al menos 3 por 2 que es 7,3 por 10 al menos 3 estos son los moles que hay de OH- ¿cuál será el pH? pues vamos a calcular el pOH porque tengo la concentración de OH pOH será el menos logaritmo de la concentración de OH- menos logaritmo la concentración de OH- serán los moles de OH partido por el volumen en litro de disolución menos logaritmo de moles de OH- 7,3 por 10 al menos 3 ¿cuál es el volumen en litro de disolución? tengo 275 mililitros 0,275 litros esta es la concentración molar del OH y el menos logaritmo me da menos 1,576 esto es el pOH ¿cómo cálculo el pH? pues 14 menos el pOH 14 menos 1,576 me da 12,42 lo cual es lógico porque el pH tiene que salir básico mayor de 7 y tenemos la concentración que la disolución que ya lo hemos hecho más 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 que lo se